La transformación del país comenzó en 2018. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Durante cuatro años, Claudia Sheinbaum ha trabajado incansablemente por el bienestar de la ciudadanía. Ampliando el transporte público, fortaleciendo la seguridad, abriendo las puertas de las escuelas, rompiendo paradigmas y demostrando que con amor y honestidad todo es posible. A ras de suelo y con un solo objetivo, Claudia Sheinbaum demuestra día a día que la transformación y el cambio verdadero están de su lado.